He venido, he chido en el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho este tipo de música? ¿Por qué me gusta oír el Bogotá? Dicando lo que ven en el pelo de la chispa Que no son ciertos, lo que trajo, lo que me da, lo que me da ¿Por qué me gusta traer mi vida? Si yo me da regalo, traer yo a nadie ¿Quién eres tú para decirte cómo vivir? ¿Quién eres tú? Vale lo que piensen apéntele, que vivirá yo soy así Vale lo que piensen apéntele, que vivirá yo soy así Que me vale, me vale, me vale, me vale todo Que me vale, me vale, me vale todo Si no me sientes no sufrí Saúl, sí, 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 sí ¡Compad Un saludo ¡Gracias! 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 ¿Quién te hará un café para mañana? ¡Dime quién te bañará de esos ojos! ¡Solo yo! ¿Quién te va a atriviar? Bueno, bueno Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Me empiezo a la cabeza y yo no voy a besar Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Me empiezo a la cabeza Y yo no voy a besar Me empiezo a la cabeza Yo no voy a besar Y yo no voy a besar Y yo no voy a besar Qué excitación estar aquí en este bello, bella nación, bella ciudad con una gente que desde hace muchos años hemos amado hemos tenido como colombianos mucha química mucha química con estos mexicanos que están aquí arriba y desde siempre ya no vamos a dejar de venir por tanto tiempo porque ustedes son nación hermana de México Ay, cómo me duele el amor 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 No quiero el amor Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Tu corazón es llenado Tu corazón es llenado Porque muchos van a hacer una música y todo esto Que ustedes cuando comparten una comida Un paseo, una fiesta, una guardiante Que ustedes sin medida Y a donde estés compartida Que nosotros estén ustedes Que las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros Nuestros hijos, nuestros nietos Vivan En un planeta Sano Decente Bonito, habitable Esto va para toda la gente que siento Es por el corazón y se llama Cuéntame, abuelo Que me vino en poco Entre árboles Y risas Y acá atrás Se abundaban peces No sufría ni un dolor Cuéntame, abuelo De un cielo Muy azul Donde Los papagotes Él mismo construyó El tiempo paso Y nuestro viejo ya murió Ya murió Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción Donde diablos Los papagotes Los papagotes La maja Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Por lo menos Como quisiera poder vivir sin agua 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 Que nos puso junto a mi Bendita sea su presencia Bendito Dios por encontarnos en el camino Y de quitarme esta soledad Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Y que soigas para México, para México. Y que soigas para México, para México, para México, para México. Y que soigas 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 para México. ¡Señor! ¡Namaginando! ¡Felicidad! ¡Venoria! ¡Pefanera! ¡Gracias! 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 Y luego se nos olvida esa mujer que nos puso fuerte la traición Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el infundo para ti, Solita ¡Gracias! 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 Esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Debermar Cuidado Y vas a querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiera fuerza Debermar Y vas a matar Y quisiste tanto Lo que sea En mi voz Cuando traes el alma Con la regla suelta Y vas a liberar Consegue Y no lo voy a lograr Para correr Y no lo voy a lograr Y no lo voy a generar Y no lo voy a lograr Que quisiste tanto Y no lo voy a lograr Y no lo voy a lograr Y no lo voy a lograr ¡Gracias! 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 En el mundo de un Señor, que estaba en la unión, que estaba en la unión, vivía sin sentido, que lo vivías en el mundo. En el mundo de un Señor, que estaba en la unión, vivía sin sentido, que lo vivía sin sentido, que lo vivías en el mundo. En el mundo de un Señor, que estaba en el mundo. no 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 mi vida Si yo vas a pegar, yo traigo a nadie ¿Quién eres tú para decirte cómo vivir? ¿Quién eres tú? Vale lo que piensen aprender Que mi vida yo soy así Vale lo que piensen aprender Que mi vida yo soy así ¿Quién me vale, me vale, me vale? Me vale, me vale, me vale, me vale vos Si no me entiendes, no sufres Mi vida no me siento el cerebro, me quiero Eres muy feo por afuera Pero muy bello por adentro ¿Quién eres tú? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Miren nomás Lo que me cayó aquí Miren nomás lo que me cayó aquí Yo creo que si tienen la copa extra grande Ha de ser como Como le dicen Triple A Cuatrople A Como cualquier letra puedas Tres A Cuatro A Ay wey Nos van a agarrar solitos Ustedes nos van a agarrar solitos Porque a ustedes les gusta agarrar Si o no Listo Muy desesperados Nuestra Ciencias ¡Gracias por ver el video! 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 Rallando el sol No veo desesperación Es más fácil llegar a la sol Que a tu corazón Cuando me muero por ti Viviendo sin ti Y no acabo de creer A tu estar así Rallando el sol 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 Rallando el sol